hola amigos hoy vamos a ver este roto martillo de mango en de así se le llama este tipo de roto martillo es el tono matico es el modelo de ch 26 3b este más o menos en el mercado así bueno este en el mercado más o menos anda en este precio vamos a ver qué tal perfora concreto lo vamos a probar con varias brocas vamos a ver sus características y a ver qué les parece bueno les voy a dejar aquí para que lo vean le voy a poner una batería pero sí quiero aclarar que le podemos usar con cualquier batería de 20 volts ya sea las flexbol la de 12 la de 9 o la de 6 amperes lo podemos usar con las baterías anteriores como esta de 5 amperes la podemos incluso usar con una batería pequeñita de 2 amperes claro que se usamos con esta vamos a tener muy pocas perforaciones no no la podemos usar con las nuevas como esta que es de 4 amperes o como esta que es de 8 amperes con cualquier batería de 20 volts lo vamos a poder ocupar entonces le voy a poner esta esta herramienta esta batería el taladro no se para como otros pues por su diseño mango en de entonces nos va a quedar así o así o como lo podamos podamos poner pues entonces pues vamos a saberlo bueno lo que me resalta primero a mí fue su sistema anti vibración en esta parte del mango donde tenemos flexibilidad tanto a este tanto en esta parte como en esta parte también en el mango tenemos sistema anti vibración está bien que tenga los temas anti vibración porque según la caja según sus especificaciones tiene una fuerza de impacto de 3 julios o 3 jules como le quieren llamar julios es en español jules es en inglés la herramienta sin batería pesa 2.7 kilogramos sus revoluciones por minuto máximas son de mil 165 aunque ese dato ya saben que cuando ya está trabajando sobre material se puede reducir y los golpes por minuto son cuatro mil trescientos golpes por minuto se recomienda no se recomienda para perforaciones más allá de tres cuartos de pulgada tiene el sistema perform protect que nos indica que se que tiene cloche para que no nos vaya a lastimar si este las articulaciones tiene varilla de profundidad izquierda y derecha y en medio botón de traba tiene tres motos que es el de solo taladro roto martillo o solo cincelado acuérdense que los sds plus aunque son muy fuertes y todo el objetivo de una herramienta como esta no es agarrarlo de cincelador o sea vamos si vamos a poder hacer cincelados pero leves o sea si lo agarramos para demoler una casa y eso pues no entonces para las ranuras del electricista para quitar a su lejos está bien pero si ya sirvan a estar rompiendo concreto con un rompedor ya sería una mejor opción la varilla de profundidad me gusta que no tenemos que aflojar el mango para poder cambiar la distancia a la altura pues entonces nada más con apretar aquí ya con eso sin necesidad de apretar el mango aquí si lo giramos si giramos esto aflojamos este cinturón y entonces podemos quitar el mango auxiliar o a lo mejor no lo quieres quitar nada más lo quieres mover no y girándolo lo vamos a apretar tiene aquí unas ranuras para un clip pero no trae el clip y tiene estas ranuras tiene luz led aquí en esta parte y tiene esta ranura para ponerle un sistema de aspiración de polvo se los voy a dejar aquí en la pantalla para que lo vean creo que la verdad está padre que pueda tener ese sistema entre más limpio trabajemos lo va a lo vas a agradecer tú y el cliente pues básicamente esas son las características de la herramienta y ahora pues vamos a probarlo a ver qué tal y la herramienta tiene un motor sin escobillas o sea sin carbones o sea brushless bueno pues vamos a probar la herramienta acuérdense que para una herramienta es necesario tres cosas o sea la herramienta el accesorio y la pericia del operador si las tres cosas son buenas pues se hace un conjunto es un buen conjunto y nos va a dar un mejor rendimiento la herramienta en general con estos tres factores unidos pues entonces en este caso vamos yo no soy muy experto como ya lo saben pero pues ahí me defiendo vamos a utilizar pues el taladro que estamos viendo y unas brocas de la marca diaguer esta broca es de media pulgada esta broca excede sus capacidades esta broca es de una pulgada vamos a ver qué tal ahora esta broca es un poco como ya multi onda esta broca es de la marca de las estribución y esta broca es de media pulgada entonces vamos yo no deber primero que te justement te explose lo que me sirpe es solo Y ya está. Esta broca es de 3 cuartos de pulgada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues me sorprendió la fuerza que tiene este taladro. Lo siento un poco más potente que este otro. No es que este otro esté mal. Este otro también me gusta mucho. Pero este lo siento un poco más potente. Este lo siento un poco más tecnológico. Y tal vez más fácil de cargar. Para algunas aplicaciones es mejor este. Por ejemplo cuando estamos arriba de una escalera. Porque no tenemos que inclinarnos hacia atrás tanto. Este es ideal para techos. Para perforar en techos o en pisos. Así no tenemos que estirar tanto o agachar tanto. Entonces son aplicaciones diferentes. Pero en cuanto a fuerza. Lo sentí un poco más fuerte este. Ahora los joules de este. Aquí lamentablemente no los tengo. Pero en el video se los voy a poner. Los joules de este. También le podemos poner a este el sistema antipolvo. A este también. Entonces los dos son buenos taladros. Un poco diferentes. Y a cada quien escoge lo suyo. Tiene sistema antivibración. Este taladro pudo haber sacado un 10. Por dos pequeños detalles que yo le hubiera agregado. No les costaba nada agregarles el clip de metal. La lámina de metal. No les costaba nada habérselo agregado. Y no tiene la función para regular el cincel. Como otros SDC Plus lo tienen. Tienes que poner el cincel. Tal vez lo giras un poco con el modo taladro o rotomartillo. Y ya después lo pasas al modo cincelador. Hay otros que tienen un cuarto modo. Donde giras el cincel. Y luego ya lo pasas al cincelador. Y ya es donde rompe. Entonces tal vez ese cuarto modo. Y el detallito del clip. Con eso hubiera alcanzado el 10. Pero bueno. Repito. Como ustedes ya lo saben. Esta es una primera impresión. Lo ideal para probar una herramienta. Es además de pruebas de laboratorio y todo eso. Usarlas durante mucho tiempo. Esta es una primera impresión. Porque la herramienta relativamente es nueva para mí. Me acaba de llegar digamos. Y pues quise mostrárselas. Ya con el tiempo ya veremos qué tal funciona. Qué tal su durabilidad y todo eso. Pero por lo pronto aquí les dejo las primeras impresiones. Y ya ustedes deciden si es para su trabajo. Si creen que vale la pena para lo que están haciendo. Para lo que se dedican. Y pues aquí están los datos. Muchas gracias amigos. Saludos a todos. Cuídense y nos vemos el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!